LATINÍSIMO NUESTRA TV ONLINE PRESENTA Hola, soy Leida Vergey, naturóloga, y les doy la bienvenida al Rincón del Té, tu espacio de bienestar y salud a través de LATINÍSIMO TV ONLINE. Al igual que la alimentación, el sueño es necesario para la supervivencia. El sueño le da al cuerpo el descanso y le permite oxigenar el cuerpo, regenerarse, recuperarse y prepararse para el día siguiente. Sin embargo, un alto porcentaje de personas padecen de insomnio, que es un trastorno que afecta tanto la calidad como la cantidad de las horas que dormimos. Es por esta razón que hoy comparto con ustedes algunas plantas medicinales muy comunes por demás que nos ayudan a recuperar el estado natural para que disfrutemos de un sueño reparado. plantas como alucema lavanda, manzanilla, jazmín, coleo, tilo, pasiflora, han sido empleadas por muchos años para cubrir estas demandas. Hoy les traigo 6 maravillosas plantas que nos van a permitir preparándolas como infusión para dormir bien, dormir feliz. Tenemos la valeriana, la manzanilla, el toronjil, el aroma de rosa y el polero menta. Todas ellas unidas son los ingredientes principales de la infusión dormir feliz del rincón del pie. Comenzamos. Esta es la valeriana. La valeriana es una hierba muy aromática que tiene unas flores amarillas de la cual podemos utilizar sus flores y sus tallos al igual que sus hojas. Ella es recomendada por sus efectos sedantes, el cuerpo le sirve para atentar el insomnio, la ansiedad, relajarnos y controlar también dolores de cabeza. Esta otra opción que les traigo es la manzanilla. La manzanilla también es una hierba muy aromática la cual tiene la característica particular de que sus ramilletes tienen flores blancas con el centro amarillo, la cual podemos utilizar desde sus pétalos, flores completas, las hojas e inclusive el tapas. Ella es ansiolítica y además es un sedante, es antiinflamatoria, su sabor es agradable. Y se utiliza también para hacer aromaterapia. Amigos, les recuerdo que en Aquilismo TV estamos en Venezuela, Francia, España, Italia, Portugal y próximamente en México. Otra planta maravillosa que les traigo en el día de hoy es esta, el toronjil. El toronjil, su aroma es muy agradable. Podemos utilizar sus hojas verdes y sus flores que son pequeñitas rosadas. Esta planta combate todo lo que son los problemas nerviosos, de estrés, además de eso de ansiedad y relajante. Es muy agradable. Sin embargo, las personas que sufren de problemas de tiroides no deben consumirlas. El aroma de rosas, por su parte, tiene unas propiedades sedantes muy, muy buenas. Tiene un sabor que atrapa, a mí me encanta particularmente. Es excelente para el insomnio. Mmm, delicioso su aroma. ¿Y qué decir del coleo? El coleo es un tipo de menta con un olor penetrante, un aroma profundo e intenso, que se usa tanto sus hojas como sus ramas. Es una enredadera. Es muy buena para aromaterapia y en infusiones, además, que es fabulosa para la digestión y para relajarnos. ¿Y qué decir de esto? Esta planta es hermosa, muy colorida, como es la cayena. Ella es relajante, se utiliza para el estrés, pues es un sedante natural. Hoy vamos a preparar esta infusión que nos va a permitir mantenernos relajados, dormir sabroso. Y lo más interesante e importante de todo es que todas estas plantas pueden ustedes cultivarlas en sus hogares. Así que no hay excusa a dormir feliz y despertarse, sonríe. Ya tenemos acá previamente la cocina servida, en la que tenéis ya colocado el agua. Acá tengo los ingredientes que les acabo de mencionar previamente lavadas. Les voy a colocar tres flores completas, ¿verdad?, enteras de la cayena. Aproximadamente unas cinco o seis hojitas de toronjil. Ya se siente aquí el aroma. Vamos a colocar una cucharada grande de pétalos de mantanilla y una también de valeriana. Le vamos a colocar unas cuatro o cinco hojas de aroma de rosas. Y el ingrediente que le va a dar un gusto y un aroma muy particular como es el poleo o también llamado poleo menta. Vamos a tapar la cuchera. ¿Qué tal? Ya está listo. La dejamos reposar por cuatro minutos. Mientras ella reposa, vamos a sacarla de la cocina. La dejamos reposar. Preparamos nuestra tarta. Con mucho cuidado para no quemarse. Y listo. ¿Saben qué es importante cuando hacemos esta preparación? Que no es solamente que vamos a disfrutar de esta tarta. De esta tarta. Sino que cuando la estamos preparando. Quienes que parecen de su aroma. Eso ya les va a permitir relajarse. Y así van a dormirte. Los invito a suscribirte a nuestro canal de La Grisimo TV. Déjenme a la campanita. Síganos por las redes sociales. Instagram. Facebook. La Grisimo TV. También a través del rincón de T.V. T.LA. Donde diariamente publicamos información importante. Para las bonitas sobre las bondades en las plantas. El maravilloso mundo hermolario. Para tu salud del estar. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!